Bienvenidos a Ideas Fáciles con Huevos. Hoy Josefina nos va a enseñar a preparar unas deliciosas arepas de huevo. Con la masa de maíz ya lista, hacemos las arepas, las ponemos a freír hasta que se inflen. Las sacamos, abrimos un huequito en el borde y le introducimos un huevo crudo. Tapamos el huequito con masa y lo ponemos a freír nuevamente hasta que el huevo se cocine. Y así tenemos una comida económica, nutritiva y deliciosa. Chao, nos vemos aquí en Ideas Fáciles con Huevos.